el fin de semana una anciana que tiene su bodega en la sexta cuadra del girón miraflores en el distrito de la banda de chilcayo fue víctima de robo por unos inescrupulosos que no tuvieron compasión de la anciana robándole 600 nuevos soles según versiones de la víctima el sujeto habría sido reconocido y anunciado que vive cerca a su vivienda una bolsita de marcha aquí después de mi chave todo todo lo platicar y después para comprarme mi hija me mandaron me mandaron a esa parte después corte puede comprarme azúcar con un recuerdo mi hija me mandaron a chile de dónde ha sacado la plata de dónde ha sacado la plata a ver no de tal vez a 20 pasen a ver de mi cuarto traiendo el puerto de una bolsa ya y aquí le he puesto en la canasta ya le he puesto en la canasta como estaba queriendo y ahí viene el joven de dónde sacado de aquí ya para que le des vuelto para darle vuelto y él sin querer saber de nada que recibe agarrando cosas de aquí a la mucherita se ha alargado ya yo le estoy así no hay ¿cómo se llama esa persona que te ha robado? Arno Arno ya Arno y siempre viene a comprarte acá? sí, siempre he venido a comprarme ¿es conocido de aquí por la zona? ¿es de aquí del vecino? ¿es conocido de aquí por la zona? ¿es conocido de aquí por la zona? ¿es conocido de aquí por la zona? ya y entonces yo ni aquí no hay y agarró ya mi canasta voy a la puerta para cerrar no hay mi llave ni la bolsa adornacido la plata ya y yo sí te he corrido hasta la esquina a espiarle por acá, por allá nada, no había ya me lo he caído llevando ya por todo tú tú dices que él te ha robado tu plata él él ha llevado nadie más ha entrado a cerrarlo no, no, no él ha llevado que me arrancan el cuello él me ha llevado ya ¿es primera vez que te roba el señor o varias veces te vine robando ya? sí ¿varias veces te vine robando? varias veces ¿qué te ha robado anteriormente? este Serena Serena y ahí lo que tengo para vender hay otro su hermano su hermano no sé qué será eso están robando varias veces ya no sé qué nombre será y nadie y no ha sido denunciar la policía nadie la hace la policía no viene sereno por hacer los serenazgos por acá no se les vea ayer nos hemos ido a poner la denuncia no se hacen caso no les hace caso el serenazgo tampoco da la vuelta por acá a pesar que está casi en el centro de la ciudad no? no se les vea aquí en esta esquina deben de cuidar hay accidentes cada rato ellos ni se les vea hay un sitio también allá lo que cuidan el sujeto que te ha robado el señor Arnold siempre hace este tipo de cosas para robar a la gente sí así se escucha no se le lo que roba ya 600 soles te ha robado sí 600 con toda la bolsita que ha llevado ahí ha sido mi llave cambió la chapa ya 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 has cambiado tu chapa para que de repente no te venga a abrir con la llave ya 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 has cambiado la chapa ya 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 ya